Disponible para la venta estas vacas de lechería, son en total 10 que se venden con sus respectivos becerros, se vende con ese toro que es un guir puro con registro, ahí lo tienen, es ejemplar, con sus respectivos becerros. Las personas que estén interesadas se pueden comunicar al número que les va a aparecer en pantalla, este ganado es de un amigo que les dará todos los detalles de este ganado de lechería. Entonces todos los detalles se pueden comunicar al número que les aparece en pantalla, aprecien estos buenos ejemplares. El toro, todo este ganado de estas 10 vacas se venden con sus respectivos becerros, ahí está el toro, es un guir puro con registro, por allí están los becerros. ¡Suscríbete al canal!